Bueno, mi gente, se reportan malas noticias para los dos fanáticos que existen en todo el mundo de la desastrosa serie de She-Hulk, Attorney of Law, pues se reporta de que no habrá una segunda temporada. Pobrecitos. Miren este titular. La temporada 2 de She-Hulk recibe una actualización decepcionante de Tatiana Maslany. Como ustedes saben, Tatiana Maslany es la que interpreta a She-Hulk, ¿verdad? Y dice, la estrella de She-Hulk, Attorney of Law, Tatiana Maslany, no recomienda que los fanáticos tengan esperanzas de una segunda temporada de la serie en Disney+. Hasta ahora, la única serie del UCM de Disney+, de acción real, es decir, hecha para Disney+, que se renovó para una segunda temporada, ha sido Loki. Sin embargo, muchos de estos programas, Falcón, el Winter Soldier, Moon Knight, Miss Marvel, etc., terminaron con suficientes cabos sueltos para retomarse si se produjera una segunda temporada, yara, yara, yara. Pero lo importante es, que hablando durante una transmisión en Twitch, Maslany dijo que no cree que los fanáticos deban esperar una segunda temporada, y comentó, con un poquito de humor, que el programa desperdició su presupuesto con la temporada 1, y dijo lo siguiente, le preguntaron, ¿deberíamos esperar una segunda temporada? Y Maslany dijo, no lo creo, creo que desperdiciamos nuestro presupuesto, y Disney dijo, no gracias. Y hablando de presupuesto, señores, lo que pasa es que esta serie, este disparate mierda de serie, costó más que una serie completa de Game of Thrones, de Juego de Drones. Ustedes se pueden creer esa barrabasada. Recuerden esto, Marvel, en Disarray, un nuevo informe dice que los episodios de She-Hulk costaron 25 millones de dólares cada uno. O sea, que si esta serie tuvo 9 episodios, 9 por 25, son 225 millones de dolarazos que costó, no, pero es que esto no hay donde ponerlo. Y da un poquito de pena y vergüenza que ahora esta actriz, ¿verdad?, que antes atacaba a los fanáticos, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos que dejar claro. Esta serie tomó como misión hacer a los fanáticos de cómics y hasta a los mismos fanáticos de Marvel los villanos de su serie. O sea, voy a villanizar a mi audiencia, voy a, qué sé yo, a humillar, voy a decir que todos los guiones de Marvel son escritos por Chagipiti o por una inteligencia artificial. Me voy a burlar de la burla del tercer acto, de la gran pelea final. Me voy a burlar del mismo Kevin Feige. Me voy a burlar de todo el mundo y voy así a esperar que las personas apoyen esta serie. Y como pueden ver, señores, ahí está la calificación de la audiencia. 32% a nadie le gustó esto. Completo desastre. Nadie está esperando esta segunda temporada. Y aunque tal vez algunos dirán, bueno, son malas noticias para los fanáticos. Qué fanáticos, qué fanáticos en este punto podemos seguramente confirmar que fue una disparate de serie. Yo sé que cuando la serie se estrena, todos los chills y todos los lambones de la industria están ahí. Fue bueno y recuerdo que aplaudían viéndola perreando y aplaudían esto y aplaudían este cameo y Daredevil y lo demás. Pero como siempre, ahora que el tiempo ha pasado, todo el mundo está de acuerdo de que la serie fue un disparate. Ah, bueno, gracias. Bienvenido al barco. Hace rato que estamos aquí montados. Yo realmente no me alegro de la desgracia de nadie. Actualmente la actriz Tatiana Maslany está desempleada. Pero lo que pasa es que tú sabes, tú siembras lo que cosechas. ¿Recuerdan cuando estaba en la huelga de los actores y ella salió criticando a su jefe, criticando a Bob Iger? Miren este reporte. La estrella de She-Hulk ataca al CEO de Disney. Está completamente fuera de contacto. Está completamente fuera de contacto. Ya, estoy de acuerdo con eso. La mayoría de todos estos ricos están fuera de contacto con la audiencia común y corriente. Pero ¿qué tal tú? ¿Qué tal tu serie? Cuando el equipo de She-Hulk admite haber atacado a los fanáticos y a Marvel. O sea, eso sí se llama estar fuera de contacto. Atacar a tu propia audiencia. O sea que, sorpresa, no debería ser que a nadie le importa que no haya una segunda temporada y de que tu serie no haya sido renovada. Sí, voy a atacar a mi jefe. Explotamos 225 millones en un disparate de serie. Por favor, segunda temporada a la orden. No, claro que no. Y ahora que estoy grabando esto, me remonta a todo lo que se reportó luego de la serie. ¿Ustedes recuerdan este titular que me dio tanta risa? Porque estaban los estúpidos escritores quejándose en el tiempo de la huelga al punto que salió uno y dijo, El escritor de She-Hulk ha ganado solo 396 dólares de residuo por escribir un episodio que presenta el regreso de Daredevil al MCU. Mucho. ¿Te pagaron, muchachos? ¿El diablo? ¿Tú sabes la mierda que hicieron con Daredevil? O sea, Daredevil ahora mismo está vivo y todavía lo queremos porque todavía tenemos nostalgia con lo presentado en las tres temporadas de Netflix. Pero ahora mismo nadie tiene confianza que van a saberlo manejar al punto de que, qué sé yo, ahora están trayendo a Foggy y a la otra personaje muy buena de las series cuando originalmente eso no iba a ser el caso. Lo que pasa es que, como digo, están tan fuera de control y están tan desesperados que ya no encuentran qué hacer para tratar de enderezar el sendero que está completamente torcido. Es tan fácil. Tú traes el actor, traes el equipo completo de Netflix y continúa como que si nada haya pasado y todo estará bien. No, pero Disney lo que quiere es hacer su propia cosa, cambiar todo. Y así se está quejando este papanata de que solamente le pagaron 396 dólares de residuos. Mucho te pagaron, pero tú no debiste tener el trabajo en primer lugar. Les recuerdo quiénes son estos escritores. Miren, un grupo de escritores diversos. ¿Se recuerdan a Jesse Cagao? ¿Recuerdan la cagada que hizo? Yo no he leído cómics, pero, you know, vamos a hacer eso. Yo no tengo ninguna experiencia escribiendo drama de corte, pero, you know, vamos a hacer esa serie. No estás calificada. Y eso es lo que ha estado pasando una y otra y otra vez en todos estos productos. No solamente en Marvel. También lo estamos viendo en Star Wars que están escogiendo personas que no están calificadas para el trabajo. Y luego de que crean un disparate de mierda y vuelan los presupuestos, sorpresa, sorpresa. No, no debería ser, sorpresa debería ser que una serie de estas salga bien hecha y que tenga buen apogeo y acogida. Una de las cosas, señores, que tienen que entender es que los directores y los showrunners tienen que ser buenos administradores de los presupuestos. Cuando tú miras que vuelan un presupuesto en 200, 300, 400 millones de dólares, es una mala administración. El director o el showrunner, si es una serie, está supuesto a manejar, a planear al punto de que, ok, vamos a tener esta toma, vamos a grabar tantas horas al día, vamos a tener tantas escenas grabadas para no extendernos y tener que sobrepasar nuestro presupuesto. Cuando tal cosa sucede, pues los gastos no se exceden. Puedo poner un ejemplo el director Denis Villeneuve, que está dirigiendo las películas de Doom. Cuando tú miras la calidad cinematográfica y la calidad de producción de esa película, tú dices, bueno, esa película tiene que costar 300 millones de dólares. Pero no, no llegan ni siquiera a los 200, ¿sabe por qué? Porque ellos planifican antes. Aparte de que también tienen talento y saben lo que están haciendo y tienen buenas personas con talentos y todo eso. Sin duda, eso ayuda mucho, pero cuando tú le das prácticamente un cheque en blanco a personas que, número uno, no saben lo que están haciendo. Número dos, no tienen amor por los productos en los cuales están trabajando. Y número tres, son activistas y no entienden la fanaticada con la cual están lidiando. Pues no es sorpresa para nadie que van a ser un completo desastre, van a explotar su presupuesto. Y claro, esto es insostenible. No tendrá segunda temporada. ¿Qué pasará, Dios mío, con el hijo de Hulk? ¿Qué pasará con Hulk y Mo? Dios mío, tengo que encontrar un meme, padre, porque tiene la línea de la frente como aquí atrás. Y hay un meme por ahí que cuando yo lo vi me exploté de la risa. Está Thanos poniéndole la mano así, poniéndole como el dedo aquí donde está la línea del cerquillo. Y le dice, ¿qué te han hecho? Oh, Dios mío, voy a tratar de encontrar ese meme y ponérselo aquí. Completo desastre, felicidades. Si hay algo que tengo yo que lamentarme es que, you know, ok, no vamos a tener segunda temporada. No voy a seguir, tú sabes, destruyéndola y lucrándome de eso. Porque, hey, destruir esa serie tuvo un costo en mi alma. ¿Tú me entiendes? Ver esa serie yo sentía que me ponía más estúpido con cada minuto que veía. Pero, hey, todo sea por el bien del canal. Aparte de que yo sé que muchos de ustedes disfrutaban ver esos videos donde yo destrozaba esa primera temporada. Porque, te voy a ser sincero, era fácil, ¿tú me entiendes? Esa serie se destruía sola. Todos los hombres eran malos. El personaje era un cuero que se acostaba con todo el mundo. Violaba personas. Y, claro, la cereza en el pastel villanizando la fanaticada. ¡Wow! ¡Sorpresa! Que una serie no funcionó con esas cualidades. Así que, mi gente, déjame saber lo que tú piensas en la sesión de comentarios. No habrá segunda temporada de She-Hulk. ¡Qué pena! Bueno, ¿qué comeré hoy? Si te gustó este video, suscríbete para más. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Se despide su amigo y hermano Rudy López. A me quité ya.